Hola a todos, desde la República Dominicana, El Mundo en 5 Minutos, ya en nuestra segunda edición. En los Estados Unidos está sonando mucho que Cindy McCain, la viuda del ex candidato presidencial republicano John McCain, a quien Barack Obama le ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2008, y será nominada por Biden una vez se asuma a la Casa Blanca para ser la embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Que pese a ser del partido republicano, pues ella pueda ser parte de este gobierno demócrata, aunque todos sabemos que la familia de McCain, por el irrespeto que tuvo Donald Trump hacia ellos, que en un momento dado dijeron que no iban a apoyar su reelección y que no iban a votar por él. Una noticia también muy importante en Estados Unidos es que 26 mujeres negras, más que nunca en la historia, han sido electas al Congreso de los Estados Unidos. 26 mujeres negras fueron electas para el Congreso de los Estados Unidos en el próximo año, en el próximo año, en el 2024, 2025, o bueno. Han sido electas para ser parte del próximo Congreso. ¡Por eso, all of them, are from the Democratic Party. ¡None of them, from the Republican Party, the GOP, they were not elected! ¡None of them, through the GOP! ¡Wow! Amazing, ¿no? For the Democratic Party, it shows that that party is really, really committed. por eso lograron captar tanto el voto de las minorías que fue lo que hizo la diferencia en este momento por esa forma de manejarse Irán e Israel, tensiones entre estos países debido a que ha habido el asesinato de un científico nuclear iraní y se le está achacando a Israel se está responsabilizando a Israel de tener la culpa de esto eso pues está generando tensiones en el Medio Oriente que siempre ha sido una región convulsa, todos lo sabemos en Cuba, Miguel Díaz-Canel ha expresado su solidaridad por la muerte de Diego Maradona quien murió esta semana uno de los más grandes astros del fútbol de todos los tiempos algunos dicen que es mejor para algunos es Pelé, para otros Cristiano Ronaldo para otros, León el Messi, León el Messi pero para muchos, Maradona Maradona siempre tuvo ese vínculo cercano con los Castro y el régimen comunista de Cuba era siempre luchaba por lo desposeído nunca me olvido de una frase siendo niño de Maradona de que servía el oro en el techo del Vaticano si los niños de Fiorito que era la localidad donde él había nacido se morían de hambre esta semana se cumplieron 111 años del nacimiento en Barranca La Vega de José Horacio Rodríguez Vázquez hijo de Juan Rodríguez que fue uno de los mayores financiistas de las operaciones para tratar de relojar la tiranía turguillista en República Dominicana José Horacio estuvo en Cuba en los años 50 y su padre ya antes había estado en 1947 en La Habana junto a Juan Bosch y a Fidel Castro el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez el cardenal de la República Dominicana tuvo una caída y está muy mal de salud está ingresado en Sedimán es una persona de avanzada edad el pasado 31 de octubre cumplió 85 años y Wilton Gregory el arzobispo de Georgia en Estados Unidos fue elevado a cardenal por el Papa Francisco el Papa elevó 13 nuevos cardenales y una buena parte de ellos 9 pues son menores de 80 años lo que le da la posibilidad de ser cardenales electores en Puerto Rico Alessandra Lugaro del movimiento Victoria Ciudadana protestando fuertemente por la manera como se manipularon algunas actas y muchos bultos con votos que no fueron contados en Puerto Rico que posiblemente hicieron posible que les robaran el triunfo por la alcaldía de San Juan a Manuel Natal y su esposo del partido Victoria Ciudadana favoreciendo a Miguel Romero de los tradicionales partidos boricuas en este caso del PNP el otro partido tradicional de Puerto Rico es el Partido Popular pero el bipartidismo en Puerto Rico por lo visto ya va a ser cosa del pasado nos vemos en un próximo reporte desde la República Americana el mundo